¡Sí, sí, sí! ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un podcast más. El día de hoy estamos con un invitado especial, como todos los que han venido aquí a los podcasts. Este carnal viene de aquí, cerca de Astralrex. Estamos en Ecatepec también. Este carnal es Bishop. Pues, ¿cómo estás, carnal? Preséntate. ¿Qué tranza, pandilla? H-A-R-K-C. Desde Ecatepec, de ZM-14, pandilla. Carnal, pues lo primero que me gustaría que nos platicaras es quién es Bishop y de dónde viene un poquito la historia de Bishop. Pues, en sí, Bishop es como que ese alter ego que me creé por eso del 2009. En sí, yo empecé a rapear yo anteriormente en una crew que se llamaba RBL. Y eso fue una crew que salió por ahí de la secundaria, entre unos compas. Y pues, con el tiempo ya se separó y fue lo que ahora es mi crew actual, que es Estilo Urbano y Crew. En sí, nosotros originalmente salimos de ahí, de Ecatepec. De hecho, ahorita está aquí mi carnal, este, doble J. Carnal, pues, platícanos un poquito cuánto tiempo lleva entonces Bishop haciendo música. Bishop, Bishop como tal, es este, con unos 5 años aproximadamente, porque anteriormente nada más era Hark. Es como Hark, en sí es un nombre como Tiger. Si yo anteriormente era grafitero, antes me gustaba el grafite un chingo. Y Bishop, ¿qué es lo que significa? Bishop es como que es una persona como que inestable, algo un poco, como que un pedo muy mental. Es como que ese tipo de persona que es a veces valemadrista, es un poco revolucionario a veces. Entonces, Bishop es revolucionario y es valemadrista. Algo así. Pues, yo creo que pinta para algo rico la entrevista. ¿Qué te parece si vamos a escuchar la primera canción de las que Bishop nos trae preparadas para este podcast? ¿Sale? Platícanos, ¿qué canción es y de qué trata? Pues, en sí, la canción se llama Sientes. Entonces, esta rola la grabé en The House Dreamwood, aproximadamente ya casi hace un año. Salió con los Natural Bone Killers. Es como que ese tipo de rola que expresa más al máximo lo que originalmente era Bishop. Que es todo el hardcore acumulado en una mente. Pues, vámonos a escuchar entonces la primera canción de Bishop. Esta canción se llama Sientes, aquí en Astral Gleck. ¡Cuida tu boca, tu vocabulario! ¡Que soy un sicario del silbario! ¡Pues sumas que un diccionario! Tú menos que la hoja de glosario. Corren los contrarios, vuelan adversarios. Escenas en el escenario, fechas llenas en el calendario. Ayer llenaba ventos, hoy quiero llenar estadio. Tengo la locura sin cura del temerario. No le temo la demencia, soy un mercenario. Ayer llenaba ventos, hoy quiero llenar estadio. Pero no me zumban, no me zumban. Tuma los comentarios, que cometan, que comen, cometan. Que me comerán, pero coman mi copla completa. N, B, K, A, Z, trucos varios. No sé una estrella, no tiene nada de malo. Directo desde el subterráneo, regresé gozando estragos. Mi locura ha aumentado con el paso de los años. Vine esta noche por ti. Sean bienvenidos a mi citita negra, como una noche incierto. Regresé, bitch, corriendo tras el bar o como Carlos Slim. Espero un poco, homie, no espero nada de mí. Poniendo sobre la mesa, te juro que soy feliz. Sin que me pidas un kiss, con el kiss en la nariz. Regresé más pesado de lo que había acordado. Yo lo sé y lo saben todos, que es estúpido tirar piedras a la área. Y tirar punch, tres punch, seré estúpido. Si no golpean a nadie, noqueo su estructura. Directo en las partituras. Siente, cómo explotan las ideas en tu mente. Frecuentemente, cómo encuerdan los naturales en el presente. Conscientemente, enterado de una visión diferente. Por consiguiente, imagina que somos dementes. Siente, cómo explotan las ideas en tu mente. Frecuentemente, cómo encuerdan los naturales en el presente. Conscientemente, enterado de una visión diferente. Por consiguiente, imagina que somos dementes. Desde el corazón de KTP, viajando por el TEC. Haciendo a Eiffler por cualquier sitio. Dijo, triplito, que despierta la locura sin censura. Cero ataduras como las crudas mañanas. Hartadas de miseria, tanta histeria. O reventar la realidad. No es tal cual como la percibes. Si consigues conectar con los que las va a reventar. Los tímpanos de audios, adiós, ofrecer respeto. A ti todo el gueto no respalda el talento. Las calles, inhabitables, inevitables cosas. Van a cambiar su rumbo si me derrumbo y zumbo. Por todo el DF, siempre siendo mi propio jefe. Cruzando con cada me que trefe, que pierde la fe. Y sé que están hundidos en odios y rencores. Dictaminando sensores. Ellos ya están bajo sus poderes. Y otros ya estamos cuidándonos de seres. Yeah, yeah. ¿Y qué le voy a hacer si así es como soy? Con un instinto camino y con una propia percepción. Con poplas de freestyle entre compas. Con notas que asotan y moda. Las tuercas comunes del quicio impuesto. La realidad se desploma. Y surge lo improbable, lo digo y lo juzgan sin verlo. Transito como loco, hablando de algo que pienso. Yo solo comprendo, más luego, asimilo. Más rimas, rapeando con camberos. Profesionales en lo hecho, vigilantes del hierro. Comprende lo que eres antes de hablar, pero... Que tengo la idea del potencial incrementado. Y el carbón para el fuego, incandescente de mi producción. Me lo topo a diario, en la vida que es. Confrontación, preparación, competición y comprensión. Fijé mi mente a cosmos y desaté mi psique. Y mis ideales fueron vistos imposibles. Más no sabían que para estos la cuspide no es límite. Asimilé la rima como diámetros arquímedes. Siente... ¿Cómo explotan las ideas en tu mente? Frecuentemente... ¿Cómo encuerdan los naturales en el presente? Conscientemente... Enterado de una visión diferente... Por consiguiente... Imagina que somos de mentes... Siente... ¿Cómo explotan las ideas en tu mente? Frecuentemente... ¿Cómo encuerdan los naturales en el presente? Conscientemente... Enterado de una visión diferente... Por consiguiente... Imagina que somos de mentes... ¿Qué tal, eh? Acabamos de escuchar esta canción que se llama Sientes... De mi carnal Bishop con los Natural Bonquilas también... Por ahí un saludo para esa banda, el Sustancia, Bronce el principal... No sé si se me escape alguien más, carnal... Este... También el Scar... Que es quien está ahí en esa rola... La neta se rifó... Unas cuantas barras... La neta me late... Ahora sí... Este... Yo hace... Aproximadamente hace dos años... Fue cuando conocí a los Natural Bonquilas... En... En lo que era un... Bueno... Este... Como un tipo concurso de batallas... Que en sí organizó un... Un compa que era de Pantitlán... Le decíamos el Bomba... En sí ese carnal... Este... Organizó lo que era un... Ese... Ese evento que se llamaba Líneas Subterráneas... De hecho hoy se cumple dos años de ese evento... Es un saludo también para el Scarby Boy... Este carnal viene promocionando su disco... Platícanos un poquito de tu disco, hermano... Pues en sí es como que un tipo de disco... Algo existencialista, de hecho... Este... Se va desfasando de cierta... De cierta manera en el cual... Este... También llega a ver este... Parte... De lo que es este... Hay un poco... Un tema político... Hay temas de amor... Hay temas de... De... Ahora sí que... De todos esos desmadres mentales... Que luego a veces llegan a pasar por la mente... Y todo eso... Eso... Esas experiencias que se van viviendo... Más que nada... Ya saben... Está campechanito el disco... Platícanos hermano... ¿Cómo es que escoges tus temas para tus producciones? Pues en sí... Para este disco... Me tardé... Casi tres años en trabajarlo... Hay rolas que están desde el 2014... En sí este... Se puede ver lo que es este... La de carencia constante... Y... La de la cosecha... Que este... Es un tema con tu face... La neta... Unos saludos para ese carnal... Ese güey fue quien me... En cierto momento... Me ayudó en producción... Ese tema fue grabado cuando él estaba aquí en... En... En Metro Ecatepec... Él tenía un estudio ahí... Y ya una vez le caímos este... Mi carnal y yo... Y ahí fue este... Donde conocimos ese carnal... Pues es un disco entonces con visión progresiva, ¿no? ¿Quién produce entonces actualmente a Bishop? Actualmente... Bishop produce a Bishop... En sí este... Hay veces que he dejado... Que alguien más me produzca... Que es este... Acu MC... Que es la neta... También otro... Otro de mis valedores de mi club... Que es este... De la SU... Todo... En sí... Quien le enseñó... En todo lo que es producción... Entonces madre... Yo le estuve enseñando... Yo le... Este... También quien me ha estado ayudando... También ha sido Doble J... Un saludo para toda esa banda... Hermanito... Otra preguntita... Antes de seguirnos a la siguiente canción... ¿Cómo es que te inspiras para hacer música? Pues ahora sí que es dependiendo de la experiencia del momento... A veces... Hay veces que escribo sobre algo que viví hace 5 años... O sea... Hay veces que... Que escribo en el momento lo que me está sucediendo... Y pues... Haze fue como que ese... Ese desmadre mental durante... Este... El consumo ilegal de esta planta... Que se llamaba Purpur Haze... Por eso el tipo de... De portar el disco es morado... Más que nada... ¿Qué te parece si vamos a escuchar otra canción... De las que nos tienes preparados para este podcast... Platícanos... ¿Qué canción es? ¿De qué trata? Pues... Vámonos con Haze... Que es... Como que el tema principal de este... De este disco... Es... Pues es un tema de fiesta... Es como que... Esa... Lo que era... Es... Más bien... Lo que es Bishop... En... Dentro de una... De un ambiente social... Pues vámonos a escuchar... Haze... Aquí... Ya saben... Las Astral Rags... Otra cancioncita de Bishop... Y regresamos... Retuma las cocinas con Tecronic en el viaje... Relajado en el estudio con Spore en el rebaje... Cuando luego se despase sin temor a alucinar... Serías felices... Buenos tiempos estilo Let's Me Ride... Es normal salir de noche aquí por la ciudad... Tubados en el fuego fue el comienzo de todo esto... Cuantas veces en tarimas... Vatos pusieron pretextos... Decían que no logra nada... Ni que no tenía talento... Dedicarme a todo esto era una pérdida de tiempo... Estoy frente de un microco y pulgé dentro del ciclo... Rola por el estado... También rola por el listro... Un saludo a mis carnales... Que me han caído dentro de vatos... Los que siguen en el JAL... Es mejor que no le disparen... Ya... Es mejor que no le disparen... Oh... Es mejor que no le disparen... Espera un momento antes que esto suene en serio... Sigue firme el movimiento... Comenzamos el incendio... El KTP que en tus bocinas va rolando por la esquina... Como el café y cocaína que consumen tus vecinas... Comenzamos el incendio homie... Que la enseguida... Y seguimos dando reciote... El hood record huele en techo... Y si la casa es de madre... Esto se va a descontrolar... Highlight baby... Más seco que el desierto... On... On... Highlight baby... On... On... Highlight... Retoma las bocinas... No te croniquen en el viaje... Relajado en el estudio... Con espor en el prebaje... Cuando el humo se desvase... Sin temor... Alucinar... Sería feliz... Es bueno estoy postir... Let me ride... Es normal salir de noche aquí por la ciudad Retuma las bocinas, no te croniquen en el viaje Relajado en el estudio, con espora en el brebaje Cuando el humo se despase, sin temor alucinar Serías felices, bueno este postillo, let me ride Es normal salir de noche aquí por la ciudad Retuma las bocinas, no te croniquen en el viaje Relajado en el estudio, con espora en el brebaje Cuando el humo se despase, sin temor alucinar Serías felices, bueno este postillo, let me ride Es normal salir de noche aquí por la ciudad Retuma las cocinas Conte crónica en el viaje Relajado en el estudio con Spore en el brebaje Cuando el humo se despace sin temor Alucinas, serias felices Buenos tiempos, estilo let my ride Es normal salir de noche Regresamos de nuevo aquí a cabina Con mi carnal Bishop Hermanito, platícanos ¿Cuáles son tus influencias dentro del Hip Hop? Esa es buena pregunta No, en sí pues Mis influencias al inicio Siempre me gustó como que Esa parte del East Coast Y del West Coast En sí lo que yo comencé Escuchando así Lo principal fue 50 Cent y Eminem Fueron las bases generales De ahí ya me desfaseé a lo que fue A Dr. Dre A Tupac, a Big Smalls Y de hecho Tiempo después Conocí a mi cuñado Este, David Que fue quien me Quien me enseñó parte De lo que era el rap mexicano Porque en sí yo antes A mí no me latía tanto Porque era lo comercial Lo usual, ¿no? Que era cartel de santa Y control machete Yo casi no los escuchaba Hacia el 100 Lo que escuchaba de rap mexicano Era Bocafloja Aquilamar Y Al Skull 77 En sí también Parte de lo que me latía Hacía en un inicio Fue Cypress Hill Que es este Ahora sí que El inicio como tal Platícanos ¿Qué es lo que viene Para Bishop En este 2017? Pues en sí Ahorita estamos Este Checando Para hacer Este Por ahí algunos eventos Ahí con la pandilla En sí ahorita No tengo así Al 100 Algo concreto Pero cuando En el momento En el que lo tenga Este La neta Si hay que salir A promocionarlo ¿No? Y pues Este Tengo un disco en puerta Con lo que es Este Estilo Urbano Crew Ya esperamos tenerlo listo Para lo que es Este Para diciembre Más tardar De este año Lo estaremos acá ¿Dónde podemos Oye hermano Dinos todas tus páginas ¿Dónde estás? Platícanos Pues en sí Estoy en Facebook Pueden encontrarme Como BishopHPet O HeartBishop Este También En SoundCloud Me encuentran como HeartBishop También por ahí está Igual el SoundCloud de mi crew Que es Este Estilo Urbano Crew Y también está Este En YouTube Igual Como HeartPedrosa ¿Vienen presentaciones Para Bishop? Pues por el momento Casi no hay nada En sí no hay Alguna presentación Así concreta Al Ciel Ciel Este Pero En el momento En el que Ya se estaría anunciando Ahí por ahí ¿Qué te parece Si vamos a escuchar Otra canción Regresamos para Un cuadro más Y a ver Que sale Carnal ¿No? ¿Qué te parece? Platícanos ¿Qué canción es? ¿De qué se trata? Pues este Soltaríamos Somos Somos la misma bandera Con mi carnal Este Plomo S.U. Igual de Estilo Urbano Crew Una mañana más Me levanto de la cama Y comienzan la rutina De la cual llamo calma Salgo en busca de trabajo Y aunque todos miren raro Mi deseo es salir de abajo Terminé la prepa Después de eso Me quedé estancado Me quedé callado Observando el tiempo Y todos mis pecados Hoy vivo agradecido Con mi fan Por todo lo que me ha brindado Y pinto huevos a la vida Por lo que me ha quitado Sigo siendo el mismo tipo Con filosofía de vida Unicel para los haters Y mofro y para el que grita Si escribo sobre bases La mayor parte del tiempo Mis virtudes Mis defectos Partes de mis pensamientos D.H. Le tengo miedo a mi escritura Me vacuna la luna Desnuda Y esta es mi cultura Pero no vayas a hacer nada Que tú no quieras hacer Solo quiero tener sex Y contigo con beber Dime qué piensas tú La gente sigue caminando Yo solo pinto huevos A los percos desde antaño Ahorita no porto un billete Ni tampoco la evidencia Es por eso que a sus putos Yo siempre les hago daño Me gusta el olor También el sabor La pura crema Desde home Y la contaminación Una cosa es la sativa Y la otra el smug No traje crudas morales Más bien mis crudas mentales Es una cruda verdad Entre bien y amar Entre pantiones y pastizales libertad Solo quiero rimar Solo quiero rapear Entre bocinas y hip hop Ese es mi manjar Yeah Me foro un blon Y me lleno de ideas Yeah Sin dinero en la cartera Ven caerle al barrio Tú traete al que quieras Yeah Somos la misma bandera Me foro un blon Y me lleno de ideas Yeah Sin dinero en la cartera Ven caerle al barrio Tú traete al que quieras Yeah Somos la misma bandera He salido con chicas Que han amado mis defectos Y he contado de ellas Entre algunos textos Algunas me han amado Algunas me han querido Algunas me han dejado Algunas me han mentido He seguido afrigido A costa de los demás También he llorado penas Afuero dentro de un bar Regresando a casa He broteando que no pasó Regresando a casa He broteando que no pasó Recuerdos que me asfixian Personas no volverán Sus valores Y enseñanzas que descansen en paz Miro desde mi ventana Un poco de oscuridad Pero siempre existe luz Aunque sea artificial Un minuto de silencio Por los que ya no están Y mando una luz al cielo Por los que vayan pan Mañana por el dinero Esta noche por el hipo Mañana por el dinero Esta noche por el mundo Hay dos razones por las cuales yo sigo vivo Fumando yesca con esos chiches bandidos Ayer la suerte me dejó hacia la deriva Con un toque en la mano Y en los hijos sin saliva Cañones, armas de fuego Y una linterna Es lo mismo que tú escuchas Cuando escuchas esta mierda Pañuelos, tramos de cuero En mi camiseta De este lado Estos comisos se huyen a representar De este lado se practica Wey Hip Hop y no es en corto Y cambiamos el estilo Por ver esto Es cierto No es foto Lo más real es en directo Así que ponte tu chabón Tu cara va concreto Tequila el vicio Por los que ya se marcharon De este lado Seguimos enfiestados Salud por eso Y también por la sativa Salud por ello Y por toda la pandilla Por toda la pandilla homie Ya sabes El vicio en los controles Es el plomo tras el mar Yeah Yeah Me forjo un blon Y me lleno de ideas Yeah Sin dinero en la cartera Ven calle al barrio Tú traete al que quieras Yeah Somos la misma bandera Me forjo un blon Y me lleno de ideas Yeah Sin dinero en la cartera Ven calle al barrio Tú traete al que quieras Yeah Somos la misma bandera Me forjo un blon Y me lleno de ideas Yeah, sin dinero en la cartera Ven, calle al barrio, tú traes el que quieras Yeah, somos la misma bandera Me formulo y me lleno de ideas Yeah, sin dinero en la cartera Ven, calle al barrio, tú traes el que quieras Yeah, somos la misma bandera Yo, pues acabamos de escuchar Somos la misma bandera de aquí de mi carnal Bishop Una de esas cancioncitas que se combinan con hermandad Y un poquito de sativa y mujeres Platícanos un poquito acerca de esta canción, hermano Pues en sí, esta rola La hicimos como por eso de agosto Del año pasado En sí, apenas acabamos de grabar el video Exactamente el día de hoy En sí venimos de allá Anduvimos haciendo unas tomas en lo que fue Metro Chavacano y La Viga También dimos igual un rol por ahí Por el distro Ahí haciendo unas tomas también para Geis Platícanos un poquito acerca del tema Del cómo tú ves el freestyle en la escena mexicana actualmente Pues en sí es como que Últimamente es como que casi nos Bueno, se enfoca un poco en el morbo Últimamente en lo que han sido las batallas escritas En sí, a mí en lo personal Yo hace ya mucho tiempo que no freestyleo ya Y pues este, quiero aprovechar para mandar saludos aquí a mi pandilla Para el plomo en sí Para el leaco, para el aristeo Para el doble J Este, igual Los NBKs que ahí estuvieron Este, en este disco También el Brusco Rima Sucia Este, igual para mi carnal Iván G Igual este, por ahí tengo una rola con Con una Una morra de mi trabajo Que se llama Derlin Ray ¿Qué opinas de la perspectiva social en este tiempo hermano? Pues en sí ahorita Ya estamos casi en tiempos de guerra En sí ahorita ya Solo queda ahora sí que Seguir adelante y pues Aprovechar ahorita los momentos que quedan Quizás no vaya a suceder algo así a gran escala Con nosotros pero pues Aún así se tiene que tener el apoyo Bueno pues cabe mencionar que la semana pesada Grabamos una canción aquí en Astral Reg Con nuestro hermano Bishop Una canción un tanto de protesta Antes de que nos vayamos a escucharla hermano Me gustaría que Pues le dieras un mensaje a la banda que nos está escuchando ¿No? ¿Qué mensaje tienes que dar para esa banda que nos? Pues Hay que seguir adelante en todo esto ¿No? Ya Este En sí La mayoría cuando Dicen que algo no se puede Que algo es imposible Pues hay que lograrlo ¿No? En sí si no tienes los recursos Pues hay que buscarlos Más que nada Es lo importante en esto Platícanos de esta canción Antes de irnos al último corte carnal Pues esta canción Le empecé a escribir como por eso del mes de enero Cuando empezaron todos estos desmadres entre la gente Del alza de la gasolina Y todos los saqueos Todo ese desmadre Toda esa locura que ocurrió ahí en Ecatepec Ahorita sí como que hubo mucha pandilla aprovechada sobre ese desmadre Yo aproximadamente estaba una vez La historia es de que yo estaba en un tianguis comprando con mi familia en el tianguis navideño Nos tocó el asalto a todos Pues sí como que son cosas que calan a veces ¿Qué te parece si vamos a escuchar esta cancioncita para regresar y cerrar el cuadro del podcast? Esta canción se llama Fuck the System Con mi carnal Bishop y un servidor Arras Hopper Espero les guste ¡Vámonos! Desde Astral Records, friend Este es Bishop Junto a Arras Hopper ¡Bum! ¡Hey yo! Querido Polisman Empiecen a ayudar Pues su trabajo es cuidar El pueblo les paga Y lo deben auxiliar Deben ayudar a mi gente Querido Militar Empiecen a cuidar Pues su trabajo en verdad El pueblo les exige Y lo deben ayudar Saben que en el gueto se sufre Vago mirando al cielo En busca de una respuesta Balazos allá afuera Los helicópteros vuelan La gente asustada La calle es zona de guerra Saqueos en las tiendas Armas y delincuencia Policías encapuchados Disparan, diestra y siniestra Unos caen, otros viven Pero eso es poco y eso cuesta La vida de este lado Tiene mucho que contar Al gobierno no le importa Solo varo pa' quitar Mañana por quién votar Es la historia de mi ciudad Quién da más, quién da menos Pero jamás hay equidad De todo lo que peleamos Es poco lo que nos queda De todo lo que luchamos Es mucho lo que se quedan Fuck the police A la mierda el sistema Hoy todos por una causa Mañana todo se quema A la mierda el sistema Hoy todos por una causa Mañana todo se quema Piach Querido punisman Empiecen a ayudar Que su trabajo es cuidar El pueblo les paga Y nos deben auxiliar Saben que en el gueto Se sufre Querido militar Empiecen a cuidar Que su trabajo es verdad El pueblo les exige Y lo deben aceptar Deben ayudar a mi gente Querido politisman Te advierto El pueblo está cansado De tu trabajo y neto Robando y mintiendo Solo por el puesto Sin poner interés En los asuntos del gueto Señor Babilón No es cierto Nunca fuiste dueño Ni parcial Ni completo Dividiendo la moral Enfermando a suelto Tu racismo No sirve para un ser despierto No, no, no ¿Por qué quieres asustar Con tu poder militar? Escondiendo intereses Poniéndolos detrás Ocultando entre banderas Y división total Tratando a quien no acepta Como enemigo mortal Robando los recursos Muestras tu inequidad Entre muerte, dolor Y fachada social Que quiere revolución Para otra historia inventar Y tener pretexto Para volver a culpar A una raza Que quiere libertad De iglesias De impuestos Y control mental De amenazas De guerras Y destrucción ambiental Debemos despertar Debemos despertar Y no No Es sexta en pie H.A.R.K.C La revolución es hoy Querido Polisman La Grifo Squad Banda que me ha apoyado Un chingo También un saludo Para esa banda De los Natural Bonquilas Un saludo Para esa banda Del King's On Crew De I.A.W.E. Toca Que le está metiendo También fuerte Al reggae Y al reggae rap Hermanito Ya pronto vamos a cerrar Este podcast Quisiera que nos platicaras Si te has involucrado En alguna otra actividad Dentro del Hip Hop Que no sea precisamente Hacer música Pues en sí Como lo dije al principio Este Lo que me involucré Principalmente Fue el graffiti Ahora sí que fueron Mis raíces como tales En sí creo que En cierta forma Toda persona Que ha tenido Algún contacto Con algún Este Que haga Haga sobresalido En lo que es Este El Hip Hop Ha tenido como que Un encuentro con este Con esta Parte específica De la cultura Que es el graffiti Como que hay un contacto Ya sea interno O externo Pero lo ha tenido Ya saben Pues casi toda la banda Que ha venido aquí A las Astral Sessions Late el graffiti Ha hecho graffiti O hay unos B-Boys por ahí También un saludo Ahí al Scar Que se ha hecho pato Y no ha querido Venir aquí A las Astral Sessions Un saludo también Allá para el Bronze el principal Que también ya viene Su podcast Vienen cosas interesantes Les vuelvo a repetir Espérenla Síganos Síganos Escuchando Ya saben Estamos ahí Como Astral La página principal Del estudio Pero también Estamos ahí Como Raz Hopper En el Facebook Para que nos sigan Con todas estas canciones Con todos estos podcasts Y pues yo Quiero agradecer A toda esa banda Que le da click Ahí con su reproducción Al YouTube Para escuchar este desmadre Que es esta banda Y pues que se quiere Dar a conocer Y tratando de dar También Mensaje Y pues yo De mi parte Tratando de darles También spot Para que sigan Haciendo este tipo De música Carnal Yo antes de cerrar El podcast Me gustaría Decirte una serie De palabras Y me gustaría Tú Que me dirigieras Lo primero que se viene A tu mente Cuando escuchas Esa palabra Ya para cerrar El podcast Y despedirlos ¿Sale? ¿Estás listo? Va Carnal La primera palabra Sería Rap Rap Pues Es como que La forma De vestimenta De como surgió Una cultura En si Para mi Rap Como tal Siempre ha sido Como Ritmo Actitud Y poesía Que es Lo usual Más que nada Y pues En si Cada letra Es como que Una derivación De alguna actividad Que se implanta Sueños Sueños Pues en si Los sueños Siempre han sido Como que Cosas que A veces nos llegan A decir que no podemos Lograr pero Si lo sigues Impartiendo Y trabajando Lo puedes lograr Pasión Pasión Pues En si Esta Esta palabra Como que Deriva varias Tanto como Del acto Amatorio Como de Este De ese De esa Acción que Que a todos Le late Como que Cuando tienes Un amor Por lo que haces Vida Vida Pues en donde Estamos Y donde nos Toca vivir Mensaje Mensaje Pues Es la forma De transmitir A un A un Agente Todo Todo lo que Lo que uno Siente La forma De expresión Familia Las Bueno En si Es como que Las personas Que siempre Te acompañan Que estarán Ahí contigo En las malas En las buenas Siempre apoyándote Por último Amor A ver si Un chingo De derivaciones Hacia esto Pues ya Escucharon a Bishop Aquí en las Astral Sessions Que les parece Si nos vamos a Escuchar la última Canción que Tenemos preparada Para este Podcast Y a mi me Gustaría Que mi hermano Bishop Cerrara el Programa Para ver Que tiene que Decir Pues Cerraría Con esta Canción que Se llama Matices Es como que Ese punto De catarsis Que hay Entre una Vida Que cuando uno Siente que Cambia todo De Ves como Iniciaste Como vas Vas haciendo Un proceso Y si para Mi es Eso Pues vamonos Va O Who Has Jackson Should Have A Million Thousand Drupal Billion Dollars And There There's People Star There's No Way There's No Way On Plains And People Don't Have Houses Apartments Shacks Drawers Pans I Know You're Rich I Know You got Forty Billion Dollars Can You Just Keep Into One House You Only Need One House And If You Only Got Two Kids Can You Just Keep Juro que no fue un error lo hice por el arte y el soul encerrado entre paredes donde todo inició en este paso de la vida donde todo cambió que mujeres me hacen daño poco a poco y no se me dijeron no hagas caso a lo que diga la gente la mayoría son serpientes pendientes de estas vertientes que me enfoque en lo personal con esa chica de ayer que conocí en la prepa y hoy conozco su ser me dijeron que pasó con tu grito Pero de repente ya has cambiado deja de estar de aferrado el pasado me hizo daño notas en mis cicatrices lo que notan sus matices la espera de ser felices me dijeron que todo tiene un sentido y he tratado de encontrarlo buscando en cada latido y es que el tiempo pasa van cambiando los problemas los dilemas se hacen grandes mientras aumentan las cuentas los homies de este círculo van cayendo poco a poco me pregunto hasta cuando cambiará la luz del foco la cuadra ya ha cambiado desde que estábamos morro los conocidos son extraños De repente y eso es poco la rutina te calcó mi día a día y es normal situaciones de la vida te ponen en un lugar una oficina no es lo mío y lo siento quizá madurar no es de mis planes no quiero ser uno más me he llenado de defectos hasta el punto de implotar de llegar cansado a casa y decir nada está mal no olvide de la importancia de reír y llorar de gritar frente al espejo que lo puedo lograr lo que no me mata me hace más fuerte y hoy yo estoy aquí dando cara frente a frente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!